¡Hola amigos! Yo soy Endres y esto es Endresine. El día de hoy vamos a hablar de un personaje de Tate no Yusha, el cual lleva por nombre Naofumi Iwatani. Muy bien, Naofumi Iwatani es el protagonista principal de la serie Tate no Yusha. Él era un estudiante universitario antes de ser convocado a otro mundo, donde tuvo que luchar contra las olas de la calamidad como uno de los cuatro redes convocados, el héroe del escudo. Kaito Ishikawa es el hombre que le da la voz a Naofumi en el anime y estos son otros de sus trabajos. Naofumi fue convocado a este mundo mientras leía el libro El Registro de las Cuatro Armas Legendarias. Como tal, también es el único héroe entre los cuatro héroes que no murió antes de ser convocado. Naofumi puede contener muy bien su licor, ya que comió múltiples lucroverias sin desmayarse o en lo más mínimo sentirse muy... muy ebrio, por así decirlo. Naofumi siempre cumple sus promesas. Esto se ve cuando le promete a Melty que la va a ir a rescatar o que la protegerá y así lo hace. Naofumi es el único héroe que ha hecho manualmente muchas cosas que podría haber logrado por el modo fácil de las armas de ese mundo, como sintetizar objetos y demás cosas. Naofumi es un buen negociante, por lo cual le esto hace sacar provecho en una situación de negocios. A pesar de que en su momento Naofumi era una persona ingenua, luego cambia debido al maltrato que recibe en el mundo al que es transportado, pero esto se vuelve a cambiar conforme avanza la serie. Naofumi sabe utilizar muy bien las habilidades de su escudo. Esto se demuestra cuando humilla a Motoyasu en combate frente al rey y el reino entero. Naofumi ve a Rattalia como una hija, aunque quién sabe si esto cambiará en un futuro. Yo creo que sí. Naofumi es el héroe más capacitado de los cuatro héroes legendarios, aunque esto también se debe a que ve el mundo donde está como la realidad actual de él y no como un juego como los demás héroes. Naofumi ha sido el único que ha podido controlar hasta cierto punto su serie maldita en su escudo legendario. Naofumi tiene 20 años, es japonés, es delgado con rasgos bastante afilados en su rostro y tiene el color de cabello negro y los ojos verdes, lo cual es bastante extraño. Tiene una visión algo cínica del mundo debido a las maldades a las que fue sometido por Marty y el rey de Mel Romar. La armadura que usa se llama la armadura bárbara y siempre está equipado con su escudo legendario. La arma en cuestión es notada por otros para adaptarse a él, aunque dicen que esta armadura parece algo más que utilizaría un bandido. Naofumi es el héroe que más esfuerzo le ha puesto a subir de nivel y demás cosas en el mundo en el que fue transportado, por lo cual en una situación donde haya que tomar decisiones rápidas para entrar en acción, él sería el personaje ideal para ello. Aunque esto también se debe a la traición de Marty y que lo dejaran sin nada para empezar en este mundo, él era él y su escudo contra el mundo que le rodeaba. La traición de la princesa lo dejó en un estado casi permanente de enojo y hostilidad, y a pesar de lo que enmascara detrás de una personalidad tranquila y sensata, esta mentalidad acaba por mordelo cuando sin saber rechazó a los verdaderos creyentes de los enviados del héroe del escudo y sirve sin saberlo. Naofumi no quiere perder nada en lo que ha conseguido porque ya una vez le robaron todo cuando llegó, por eso si alguien intenta atacar o hacerle daño a sus compañeras de viaje, ten por seguro que tienes el odio garantizado de él y te perseguirá hasta el fin del mundo. Naofumi tiene una opinión bastante única sobre la esclavitud y tiene una perspectiva muy empresarial en lo que sea que él haga. Un buen ejemplo de esto es cuando compró a Rattalia, no solo la alimentó bien sino que también le dio medicamentos, la protegió, la despedió de los matones e incluso la recompensó cuando era buena. Esto es algo que deberían aprender los empresarios de hoy en día. Si tratas bien a sus empleados, ellos tratarán bien a tu empresa, lo que se traduce en que trabajarán y elevarán el nivel de producción de la misma. Él genuinamente gana su afecto a través de su cuidado pero severo trato hacia Rattalia, hasta el punto en que ella elige permanecer como su esclava e incluso cuando se le da la opción de dejarlo. Este mismo tratamiento se extiende a todos los esclavos que viene a poseer e incluso a ellos lo trata como una figura paterna. Naofumi también es muy observador, le gusta ser estafado y no tolera ser robado. Por ejemplo, su record contra Malti creció notablemente cuando se dio cuenta de que su oleado robó lo que iba a ser su nuevo escudo e hizo un punto para derrotarlo personalmente. Cuando los mercaderos intentaron estafarlo o vieron a los matones atacar a Rattalia, les envían monstruos literalmente, ya que él mismo no puede atacar porque solo puede puñar un escudo. Puede ser algo así como un sádico en este sentido, ya que hasta este punto de que Rattalia en realidad intenta advertir a estos matones de que huyan para que Naofumi no les lance más monstruos encima. Naofumi, a diferencia de los otros héroes, es alguien con quien se puede razonar. Se convenció de quedarse en la nación después de escuchar los argumentos de la reina y victoria sobre por qué debería quedarse aunque nunca recibió fondo de la corona hasta el final, incluso después de que la reina se hizo cargo ya que la nación estaba en un deterioro constante. A pesar de tener la actitud más malvada y tener una manera bastante malvada de resolver las cosas, irónicamente Naofumi es quizás el héroe más efectivo para lograr que se hagan las cosas en el momento dado. Naofumi tuvo que lograr los problemas ocasionados por los otros héroes y aún así los otros héroes siguen siendo una mierda con él. ¡Estos estúpidos! Antes de ser convocado a otro mundo, Naofumi era un estudiante de segundo año en la universidad que se dedicaba a los videojuegos, el anime y otras actividades de otaku, hasta el punto de poner sus pasatiempos frente a sus estudios reales. Los padres de Naofumi pensaron en él como una causa perdida y decidieron centrar toda su atención en su hermano menor enviándolo a una escuela preparatoria muy famosa por la esperanza de asegurar su futuro. Pero la presión era demasiada para el hermano de Naofumi. Naofumi estaba tan agotado por el estrés de estudiar y se convirtió en un adolescente con muchos problemas. Empezó a dejar su cabello crecer de manera constante y se veía un poco asqueroso ese cabello, la verdad. Y hablaba profanamente en su casa. Naofumi sabía que era por él que su hermano había salido así, debido a que Naofumi fue mimado por sus padres y tuvo la libertad que nunca tuvo su propio hermano. Naofumi se tomó la libertad de resolver los problemas de su hermano. Pensó que la mejor manera de arreglarlo era presentándolo a juegos tipo Galge o Eroge, que básicamente son juegos de simulaciones hitas, aunque muchos de ellos tienen historias muy profundas como Katawa Shoujo. Muy bien, el hermano de Naofumi tenía dudas al principio de entrar en este mundo, pero rápidamente se enganchó y se convirtió en un otaku. Debido a que el hermano de Naofumi encontró una manera de aliviar su estrés, se dedicó nuevamente a sus estudios, después se convirtió en el mejor de su clase e incluso logró ingresar a una buena escuela. Esto más tarde sería visto por los padres de Naofumi, por lo cual le recompensan con una buena mesada cada mes. Muy bien amigos, esto sería todo por las curiosidades, o diez o más cosas que no sabías sobre Naofumi. No olvides compartir el video para llegar a más personas. Dale like al video si te ha gustado. Déjame allá abajo en los comentarios qué opinas de Naofumi o si tienes alguna otra curiosidad que yo haya olvidado mencionar. No olvides suscribirte para más videos de este tipo, que mira que se vienen unos videos excelentes. Por cierto, ¿te gustaría saber quién es el más fuerte de los héroes en calidad de armas, a diferencia de Naofumi? Pues, quédate en los siguientes videos y lo descubrirás. Para eso tienes que suscribirte, así que suscríbete allá abajo y pícale a la campanita para que pronto puedas saber sobre ese video. Yo soy Enres y no olvides que nos veremos la próxima vez que decías abrir el portal al internet y llegar a mi canal. Hasta otra, sayonara my friends. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!